¡Hola! Recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este, y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejaras un like y un comentario para que YouTube los recomiende a más gente. Muchas gracias. ¡Hola chicos, soy Herier! Bienvenidos a un nuevo episodio de The Tempting of Life's Repentance. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita, un comentario, un like, esas cosas que ayudan un montón, son gratis y eso, que ayudan. Y muchas gracias. Estoy un poco ido de la cabeza, ¿vale? He grabado un solo vídeo antes que este, que es Undermine, capítulo 20, en el que por fin nos hemos terminado la run. Creo que nunca la había terminado, después de todas las actualizaciones que pusieron en la mano de la muerte y tal. Guapísimo, ¿vale? Hora y media de run, una locura. Echad un vistazo que puede que os guste. Desbloqueamos un NPC nuevo, o sea, chulísimo, una run bastante guapa. ¿Por qué digo que estoy un poco ido de la cabeza? Ayer domingo me hice unas 9 horas de directo, ¿vale? 9 horas jugando al LoL. Yo en Twitch juego mucho al LoL, así que si te interesa el LoL, ¿vale? Si te gusta League of Legends. Yo soy Main and Carry, ¿vale? Juego todos los días en Twitch, por la tarde-noche. Tienes el enlace en la descripción, pásate a saludar, pásate a, yo qué sé, compartir y estar un rato con nosotros, que lo pasamos bastante bien. Bien, estoy cerca de Diamante y, bueno, la verdad que son unas partidas bastante risas. Me suelo frustrar mucho, pero bastante risas. En fin, anoche me hice 9 horas. Estoy reventado, ¿vale? Me he levantado hoy mareado con dolor de cabeza. Y son las 5 de la tarde, no he grabado todavía el vídeo de Isaac, así que voy a grabarlo rápido, miniatura, subirlo. Y puede que habrá directo, me vaya a la cama a dormir. Vale, bueno, dormir, a descansar un poco, porque estoy reventado la cabeza, gente. Reventado. En fin, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a intentar una run con Jacob y Esau Tainted, ¿vale? Con Tainted Jacob. Con una cosa particular que han introducido en este último parche, que es Birthright. ¿Vale? ¿Qué hace Birthright con Tainted Jacob y Esau? No hay escapatoria, ya lo veréis. Ya lo veréis. Si el personaje en sí ya es una frustración tremenda, os vais a reír, ¿vale? Bueno, no... Bueno, pues sí, vosotros os vais a reír, yo no tanto. Alma de Apolión. Para el boss puede estar bien, ¿no? Atentos. ¿Qué os parece? El Beatright de Tainted Jacob. ¿Qué os parece? Invocas un segundo Esau, ¿vale? Un segundo Tainted... ¡Uh! Máscara de Eva. Bueno, rima el de Eva. Bastante daño, un tier delay de mierda. Creo que no he hecho bien cogiendo esto. ¡Esto! ¿Esto encadena a los dos? ¡Ah, los encadena a los dos! Vale, el segundo Esau. O no sé si los dos ignoran armadura, ¿vale? Por lo cual es bueno para matar bosses, es muy bueno. Pero claro, son dos. ¡Son dos, tío! ¡Ay! Cargan a la vez, por lo que veo, ¿eh? Cargan al mismo tiempo. Pues nada. Buenas tardes. Hierofante. ¡Qué bueno! The Hierofant. The Hierofant. ¡Socorro! Me he puesto nervioso, perdón. ¿Debería romper esto? No, voy a guardar la bomba. Estoy grabando, tengo audio. Correcto. ¡Ay! Soul of Apollyon. Vale, edita el Steve. Steve pequeño. Vámonos. ¿Cuán lejos voy a llegar? Bueno, no sé. Me puedo hacer una ruta... Voy a intentar una ruta de Beast, ¿vale? Siempre hago Mother. Bueno, siempre intento Mother. Voy a intentar de Beast esta vez. La máscara de... Bueno, yo la llamo máscara de Eva, tío. Pero es Rimmel o lo que sea. Está muy bien porque tengo un multiplicador de creo que 100% de daño. Lo cual es cojonudo. Pero claro, el Tier Delay se va a pique. Joder, Deep Attack. Muerte per cápita. Esto creo que tirabas tu cabeza. ¿Sabes? Y la recogías. A mí no me gusta este objeto. ¡Ay! Hostia, que me pueden hacer daño los cabrones. Yo no lo sabía. Vale, necesito una llave. No sé si me pasaré este personaje algún día, la verdad. Porque ya lo de la goma de borrar no funciona, ¿eh? Y creo que lo del Mid Cleaver tampoco. Porque como ya no puedes pegarles directamente a ellos... ¿Cómo se hace ahora, tío? ¿Cómo puedes librarte de ellos? Es que uno es más negro que el otro, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Vale? ¿Puedo tirar la cabeza ahí dentro? Vale, no. Bueno, no sé si se puede, no. ¡Mierda! ¡Pero, tío! Me he quedado bloqueado ahí. Me he quedado pilladísimo, ¿eh? ¡Qué bursteada le han pegado! Vale, voy a dejar que me toquen, ¿no? O sea, que me... A ver. Esquivado por pura inercia. Vale. Uf, qué malos, ¿no? ¡Qué malos, tío! No, muy malo. No quiero nada. Me podría haber llevado el Coyoynet, pero no lo quiero tampoco. O sea, no quiero perder la oportunidad de Ángeles por llevarme un Ghost Baby de mierda. ¿Sabes? ¡Me corro! Con calmita, ¿eh? Más salud. Rico, papi. ¡Te hago polvo! Vale, ¿cuánto seré capaz de aguantar? Gente, haced vuestras apuestas, ¿eh? Madre. Los colegas. ¿Algo bueno? No te creo. No te creo. Vale, no lo voy a coger ahora. Voy a cogerlo al final. Una caja de Pandora, ¿en serio? Hombre, a ver. Tenemos una máquina de estas. ¿Puedo coger esto? Uh, Options. Vale, me gusta. Options sí me gusta. Bastante. Vale, me falta una moneda. Options me gusta bastante. Es tremendo objetazo, ¿eh? Esas píldoras me gustaría cogerlas, la verdad. ¿Por qué ha cargado un...? O sea, ¿por qué he encadenado a uno y al otro no? O sea... Uf. Más alcance. ¿Tier Relay? ¿Por qué se ha encadenado uno y el otro me ha cargado, tío? Qué injusto. Me sigue faltando una moneda, ¿eh? Injusticia total, ¿eh? ¿Va y Murron? Vale, tengo que ir a por Options. ¡Ay, Dios mío! ¡Me van a matar! Bueno, si me matan no pasa nada. Lo vuelvo a intentar, ¿vale? Vale, Options. Quizás hay alguna opción. ¿Opciones? Quizás hay alguna opción. Es que da todo el miedo, ¿eh? ¡Alejos de mí! Vale, me puedo ir... Me puedo ir un poquito a la mierda aquí, ¿no? Vale. Gente, estoy muy Focus. Perdón que no hable. De verdad, ¿eh? Quería... Quería apurar, tío. Vale, lo vamos a intentar, ¿eh? Build right. Cómo me complico la vida, ¿eh? Joder. Me complico la vida yo solito, tío. Es que, ¿cómo han hecho este personaje aún más difícil, tío? O sea, ¿cómo se les ha ocurrido la idea de hacer un personaje aún más difícil? Vaya huevos, ¿eh? ¡Eh! ¿Se viene? ¿Algo bueno, por favor? ¿Algo bueno? Bueno, espérate. Creo que no puedo cogerlo, ¿eh? Bueno, sí que puedo. ¡Rápido! Es que es muy injusto. Es tremendamente injusto. Vale. ¡Ay! Build right. ¿Qué necesito para poder empezar fuerte? Hombre, necesitaría de primer objeto algo así como un Magic Moor Room, eh... un Jacob's Ladder, eh... algún Tech. Y luego incluso un Joker en el primer piso, ¿sabes? Y que al coger Joker, pues un Sacred Heart o algo así. Eso estaría... No, esto no. Busca amigos, no, tío. Esto es una mierda. Hostia, se lo acaban de reventar. Hostia, ¿te imaginas...? Espérate. No puedo. ¿Te imaginas que además de esto cogiéramos la pala rota? Y el pisotón constante de mamá. Va. ¿Cuán psicópata serías? ¿Cuán psicópata serías si tienes Beast Right más pala rota? Un buen nivel de psicopatía, ¿no? Bueno, a mí... Da igual si me pegan aquí. Aquí da bastante igual. La escalera que no vale para nada. Ya ves. No tengo bombitas para sacar sala secreta. Me han tolado sin querer, ¿eh? Madre mía. La vi... Uh... Espérate. Voy a llevar esto. Ahí no puedo entrar, ¿no? Porque me hago daño al salir y me muero. Vale, vámonos. Esto va a ser una locura, tío. De verdad. En serio. Estas salas deberían mejorarlas, ¿eh? Las salas de doble llave son un desastre. De malas. Oof. Oof. Es que es un... Es un juego de terror. Isaac se convierte en un juego de terror. Uy, casi le dan a él. ¿Vale? ¿En serio, tío? Qué malo, ¿no? Qué objetos tan malos, tío. Es que... Si me dieran algo bueno en los pactos con lo que progresar, guay. Pero... Nada, ¿eh? Parasitoide, qué bueno. Parasitoide es un objetazo, ¿eh? Es un objetazo. Vale, la última sala no voy a entrar. Me voy ya. Ah, no, es la tienda. Ah, bueno, pero si no... No tengo llaves. Pero debería... Debería arriesgarme, ¿eh? Puedo encontrar una llave y que en la tienda haya un BF, por ejemplo. Y con parasitoide, win. ¿No? No, no hay llave. Pa, para, pa, 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 para. ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? Correcto. Nada de llaves. Me piro. Me debería dejar entrar en el desafío de vos, ¿eh? Me debería dejar. El desafío de vos me debería dejar entrar, macho. Porque estoy a uno de vida. Estoy en forma de The Lost, ¿sabes? Maldición del perdido. Qué asco, coño. Las maldiciones de los huevos. Vente. Parasitoide es tremendo ítem. Pero tremendo ítem, ¿eh? Para, tata, tata. Eh, worth it. Lo es que te cuento. Ahí va. No voy a actuar Biblia Negra ahora, ¿eh? Bueno, poder puedo, en verdad. Claro que puedo. La recompensa del boss la cojo con The Lost. ¡Ah! Vale. Claro que puedo cogerle, hombre. Mierda. ¡Pof! Vale. ¡Uf! ¡Uf! Venga, más bien, Javier. Favilla, hijo. ¡Cabrón! ¡Ah, asqueroso! Me pongo un poco nervioso, ¿eh? Muerto. ¡Epa! Vale. Uf. Lo bueno es que la regeneración está debida. Muy got, ¿eh? Bastante got. Mátalos, por Dios. Mata a ese. Bien, gracias. Algo bueno, por favor. Bueno, Bug Worm, ¿no? Gusana de biblioteca. Un 20-20 mal, pero bueno. ¡Alejado de mí! ¡Ay! Parece un juego de terror esto, te lo juro, ¿eh? Yo no quiero jugar más. Vale. ¿Sale secreta ahí? A ver. No. Pues voy a entrar a la tienda. Vale. Thank you. Tuve que comprar la llave. Vale. Uf. Oh, la garrapata. La garrapata no es mala, ¿eh? Pero... Me da un poco de cosa cogerla. Vale. Morid. Morid, teperotudo. Vale. Uh, qué buena. Goshbaby, ¿en serio, tío? Vale. Puedo recibir daño. A ver. ¿Y puedo cogerlo? No me cuesta nada. Ja, ja, ja. No me cuesta nada. Vale, vale. Pues Biblia Negra con esto es un combo interesante, ¿eh? Biblia Negra Patented Jacob es un combo interesantillo, ¿eh? Porque puedo coger dos objetos gratis. Me dio ahora para limpiar esta sala. Uf. Viene el que te cuento, ¿eh? Bueno, los que te cuento. Ahí están. Lo que tardo es matar, ¿eh? ¡Ay! No tengo llaves. ¿Bombos al Kiss? Revienta, por Dios. Venga, tío. Me he llegado a dar el Blood Back y triunfo porque me da bastante velocidad de movimiento. Que me hace falta. ¿Cómo coño cojo esto? Espérate. No, lo hice mal. Lo estaba haciendo bien, pero me puse nervioso, ¿eh? Vale. Lo estaba haciendo perfecto, tío. La empujas hacia aquí, luego pones otra bomba y la terminas de empujar. Y perfecto, ¿sabes? ¿Algo bueno? Es que necesito... ¡Uy! Placenta, gracias. Necesito objetos buenos, por favor. Ven ahí. Ven ahí. Ven ahí. Ven ahí. Vale, si hacemos las cosas con calma, tío. Yo creo que podemos conseguirlo, ¿eh? Con calma, despacito, sin prisa. Vale, sale secreta aquí, ¿no? ¿Esa cuál es? La de Sansón, ¿no? Sí. Y mató con ella a mil hombres. Venga, déjate un brimstone o algo, ¿no? Hostia. Esto es un dado, ¿era, no? Bolsa de dados, sí. 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 Está muerto. Si no salta, está muerto. Espíritu de la noche. Tío, qué objetos tan malos. Vale, me falta la tienda, pero no voy a ir a por ella, ¿eh? Qué pena de objetos, tío. Un brimstone, tío. Ceremonial rope, zapadón, no sé. Un poquito de daño, más que sea. Qué malo, me ha dado el D7. El D7 que hacía, robleaba enemigos, ¿no? Algo de eso, ¿eh? Un poco pocho eso, la verdad. D8. Estadísticas. Tres cincuenta de daño. ¡Hostias! Lo que he ganado. Pero claro, he perdido mucha velocidad de movimiento. Ha sido el dado más OP que me he tomado nunca, ¿eh? Eso sí, velocidad de movimiento. Ah, sí, sí. Es verdad que vuelo. Más salud. ¡Bubón sanguíneo! ¡Qué bueno, ¿no? Dios, el D8 ese me ha roto... Me ha dado el doble de daño. O sea, literal, me ha dado el doble de daño. Y me ha dado como dos de tier delay, ¿no? Hace una puta locura. Eso sí, creo que he perdido rango. Y velocidad de movimiento, un montón. Pero worth it, tío. Bastante worth it, yo creo. Bueno, cuidado. Un Lil Hound, ¿en serio, tío? Mini Tormento. ¿Este cuál era? ¿Este es el dado de las rocas, era? Sí. Vale. Ay, Dios, casi. ¿Algo bueno en la tienda? Por favor, que no sea un Keeper. Algo bueno, por favor. Un Red Stock. ¿Qué es esto? El mundo. Eh, para el siguiente piso, ¿no? Espérate, vamos a utilizar esto aquí. Vale. Vale. Vale, puedo llevarme todo esto. Voy a llevarme esto. Los objetos del pacto son bastante malos, ¿eh? Y ahora esto. Vale. Eh, espérate. ¿Para qué voy al mausoleo? No, no hace falta. Tengo que ir a The Beast. Está bajando ya el mausoleo. ¿Se me va la olla o qué? Vale, The World. Ok. Va a llevar el locus este de la pestilencia. La bolsa de dados está guay, pero... Creo que prefiero esto, la verdad. ¿Qué me ha dado? Píldoras. Más alcance. Bien, que lo perdí antes. Mal viaje. Bueno. ¿Sabes por qué se llama mal viaje, no? Como te drogas, ¿no? Que te sale mal a... Que no te sale mal. Que, vamos, que tienes un mal viaje. Vamos, que te sientas mal. Bueno, en serio, no me drogo. Vale, necesito esto. Porque tenemos que ir a The Beast. Vale. Au. Por favor. Gracias. Vale, creo que volar puede ser el atributo más importante también con este personaje, ¿eh? Para evitar muchos obstáculos y poder huir más cómodamente. Volar, tío. Laringe. Laringe es bueno, pero vamos, no me va a carrilear, ¿sabes? De hecho, a partir de... ¡Ay, Dios! A partir de aquí, Laringe pierde mucho poder. O sea, los primeros bosses los guanchotea. Después es bastante pocho. Vale. Hasta luego. Bueno, puedo entrar ahí. Puedo entrar aquí. Puedo entrar aquí. Pentáculo. 3.38 de daño. Lol. Y acabo de salir timeando el... La inmortalidad. Bueno, ya basta, ¿no? Las máscaras de los huevos. ¿Qué? Dinero. No sé si me merece la pena, la verdad. Pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pam. Tengo que utilizar más esto, ¿eh? La cadena, tío. La utilizo muy poco. Uy. Vale. Bueno, espérate. Voy primero a la tienda. Voy primero a la tienda. Bien. Me puedo llevar esto. Me he cargado. Me puedo llevar los trinkets también. Y el Skullback me lo va a llevar también con la Biblia. Eso no lo quiero. Vale. Vamos a llevarnos esto. Y esto. Las dos cosas, ¿vale? Temperance. Las gafas rotas que hacían, tío. No recuerdo que te hagan las gafas rotas, ¿eh? Me están pegando una paliza, tío. Vale. Eh... El loco, ¿no? Sí. Vale. Vamos muy bien, ¿eh? Vamos bastante, bastante bien. ¿Cómo será el combate con The Beast? ¿A que había... tesoros? ¿Y cosas? No, ¿verdad? ¿O sí? Uh, esto es bueno, ¿eh? ¿Qué hacían las gafas rotas? Un momento, perdón, ¿eh? Broken glasses Isaac. Es que sin addons estoy perdido, tío. 33% de posibilidades de encontrar una sala extra del tesoro. Vale, pues me la voy a llevar. Coño. Vamos a ver. Moquetes. Vale, me tengo que llevar moquetes. Esto es muy god, ¿eh? Los moquetes son muy buenos. Me gustan las broken glasses por el tema de la sala extra, pero... Moquetes son moquetes, chicos. Little baggy. Ocho, ¿no? Uh, jumper cables no está nada mal. Tum, tum, tum. ¿He evitado el daño? ¿No me ha hecho daño? ¿El latigazo? No me ha hecho daño, creo. What? Ese sí. Ese sí me ha dolido, ¿eh? Dios, he pasado por el medio. Calculado, calculado, chicos. Vendas de Lázaro, no. No podía darme vendas de Lázaro. Derecho de sangre. Ah, no. Vale. No consigo matarlos, eh Vale Vale, me voy ¡No me toquéis! ¿Cómo podrías gastar nuestras ganancias? ¡Ay, que me hacen daño! Vale Vale Voy todo lo rápido que puedo, eh Mierda, no tengo llaves No, no, no todo lo grande ¡Vámonos ¡Ey, que no estás! ¡Vámonos! I don't decline Vale, vamos bien, eh Moscojonudo, tío Muere Cerdo Vale Más rápido, ¿no? Bien ¿Cómo será el combate con The Beast? Tengo muchísimas dudas, eh You're sticking just too far Pray for your salvation Su puta madre What? Curset Eye, tío No es un malito en Curset Eye Solo que No me convence de cogerlo, eh Buenas, Heria Hombre, Baby Bloom ¿Qué pasa? Qué asco Joder Me están pegando cosas que no sé dónde vienen, tío Estoy muy nervioso, eh Más velocidad Qué bueno, tío Vale Más velocidad está de puta madre Mierda Vale Vale, ese me puede dar un breakfast Que no estaría nada mal ¿En serio? Ni siquiera recuerdo que hace esto Me podría haber dado un breakfast No tengo ni una llave Daño rojo que reciba da igual Porque luego en la cama te curas entero ¿Qué es ese trinket? No acuerdo, tío Una llave Pero ya da igual Bueno, cógela Vaya por Dios Joder ¿Esto qué es? La templa Ah, vale Píldoras Joder Que mala suerte Píldoras Dos olivas Dos olivas Uy, llegado a home, tío Casa ¿En serio? Un penique de 25 ¡Métetele por el culo! Aquí también salen Primero es que no salgan aquí Sería tan feliz Somos motos Sí que salen, sí La madre que los parió Vale, ¿cómo funcionáis? ¡Ay! Su puta madre Colega, no puedo Es que no puedo esquivarles Ostias ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago...? No puedo Estoy muerto Ah, estoy muerto, tío ¡Holy spirit! Estoy a un hit Estoy a un hit Ay, me curan entero, tú Mierda ¿Qué es esta locura, tío? No, no, no ¿Qué es esta locura, tío? No puedo esquivar tanto, eh Vale Mierda ¡Joder! 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 No puedo, gente No puedo, gente Como mató, de vista Como mató, de vista ¡Ay! No puedo moverme No puedo, tío No puedo moverme No puedo, no puedo, no puedo No puedo, la velocidad de movimiento no me dejaba La velocidad de movimiento no me dejaba escapar Por un momento pensé que me lo haría, eh Pero la velocidad de movimiento no me dejaba escapar, tío Qué putada, ¿no? O sea, es imposible Si tienes poca velocidad de movimiento no puedes escapar de la succión Qué putada, tío Qué mal está eso, ¿no? Por un momento pensé que me lo haría, macho Doble Bithra O sea, Bithra y doble Qué putada, por un momento pensé que me lo hacía, tío Por un momento pensé que me lo hacía Pero no podía escapar de la succión No me daba la velocidad de movimiento Qué mal, ¿no? Qué putada En fin, qué puta locura El Jacob y es... Yo no sé cómo va a hacerme este personaje, tío Creo que llegará un momento en el que no me lo hago Simplemente desbloqueo todo con la consola y que le den por culo, tío Es una fumada, loco Aún así, espero que os haya gustado Ha estado tenso, ha estado divertido, ha estado emocionante Recordad ver el vídeo anterior Que es de Undermine Puede que os guste Y nos vemos, chao Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!